Ravit nos servirá de molde para explicaros estos cortes en los que vais a ver un pequeño esquema de cómo funciona el sistema digestivo de los conejos. En primer lugar, aquí tenéis un corte lateral en el que tendríamos el conejo puesto de lado. Entra la comida por el esófago, boca esófago y nos cae a la primera digestión. Del estómago pasa por todo el tramo intestino delgado para hacer una fermentación en el ciego y aquí es donde la fibra ejerce su papel importante como reguladora del tránsito intestinal. La fibra va a fermentar, va a producir ácidos grasos volátiles y va a regular el tránsito y la formación de las heces. Si ya os lo pongo en la otra visión, aquí tenéis una vista dorso-ventral. Bien, todo el ciego nos queda en el lado izquierdo y aquí realmente me gusta mucho para que veáis lo importante que es el tamaño del ciego. Ocupa prácticamente el 75% de todo el volumen del abdomen. Como os hemos dicho, aquí es donde ocurre la fermentación y ahora os haré un pequeño esquemita para que podáis entender qué ocurre dentro del ciego. Más o menos viene siendo una especie de saco con una serie de cámaras dentro en espiral, de tal manera que la comida entra y sale por el mismo sitio. Por eso hablamos de ciego. Es un saco ciego. Aquí dentro ocurre la fermentación de la fibra. Para que os hagáis una idea, básicamente es como una especie de sopa donde entra la fibra y decís, ¿qué es la fibra? Yo quiero enseñarosla porque realmente la fibra es el heno. Esto es fibra. Y de hecho, es del heno de lo que los conejos obtienen su principal fuente de nutrientes. Este heno se digiere en el intestino ciego. Cuando cae al ciego toda la fibra, se produce una especie de sopa caliente, con fibra y con flora intestinal. Y esta flora intestinal es la responsable de transformar la fibra en ácidos grasos y proteína, que son la energía y la fuente de aminoácidos principal que tienen los conejos. ¡Gracias! 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 Gracias.